Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Plug a Plug. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se trata de Iñaki Vázquez, una persona que para nosotros es como de casa porque viene a ñoñar con nosotros, viene a ver las guitarras, es un gran fanático de los instrumentos como nosotros. Y además, cabe mencionar que tiene proyectos bastante importantes como Fobia, Moderato, Gran Sur también y Rancho, que es uno de tus proyectos, ¿no? Bienvenido, muchas gracias. No, pues muchas gracias de estar acá. Siempre me siento en casa. Pues siempre eres bienvenido y cabe mencionar que podríamos decir que eres multi-instrumentista o nada más tocas teclado y guitarra. No, multi-instrumentista. Como dice mi mamá, mi hijo toca muchos instrumentos, todos malos, pero los tiene y los toca. Y como aquí no tenemos muchos teclados, pues nos trajiste una colección bien bonita de guitarras y de esos de los temas que vamos a tocar dentro de muchísimas cosas que vamos a platicar. Sí, digo, en parte por también esta parte multifacética que tienes, ¿no? Porque me queda claro que no en todos los proyectos eres la misma persona, ¿no? Tal vez ahí hay diferentes alter egos o no sé cómo los quieres llamar tú. Y pues bueno, una de las cosas que quisiéramos platicar es justo estos proyectos, ¿no? ¿Cómo pueden convivir en ti? ¿Cómo los ves tú? No en todos haces la misma cosa. ¿Cómo es para ti esa multidiversidad? Pues yo nací en la música porque mis papás eran muy rock and rolleros, tenían muy buena colección de discos. Eran muy fanáticos de Creedence. De hecho, mi memoria más temprana en mi vida es estar como bailando en una andaderita, azotándome contra los muebles en una andadera, escuchando Down by the Corner de Creedence. Es mi recuerdo más remoto de existencia. O sea, ¿te acuerdas hasta de la canción? Bueno, luego entendí que esa canción con la que yo me relacionaba esa memoria era esa. Digo, me tardé en entenderlo como 15 años, pero finalmente sí. O sea, es mi recuerdo más remoto de existir, pues. O sea, ¿así desde relación con la música desde bebé, desde cunera? Sí, para mí, yo nací con la música. Ok. Y mi papá cantaba muy bonito y tenía un par de guitarras de nylon y las tocaba y cantaba boleros y así. Mi mamá también a veces cantaba, también muy afinadita, pero no eran músicos profesionales. En cuanto desarrollé un poquito de gusto por el piano y empecé a tocarlo sin que nadie me dijera, pues me pusieron clases. Las abuelitas soñaban con que fuera yo concertista, pero llegó el rock and roll. Y fuiste otro tipo de conciertista. Y entonces quise aprender a tocar la guitarra porque para el rock había que tocar la guitarra. Pero entonces te ponen a un maestro, que era el mismo maestro de mi papá, un viejitititito que vivía en el centro y que venía en camión. Y me daba mis clases. Pero él me enseñó, por ejemplo, guapangos y me enseñó boleros y mucho me enseñó de técnica de mano derecha. Que son importantes para soltarte en el rasgueo, ¿no? O sea, para el rock and roll. Pero fíjate que yo desarrollé una buena técnica de plumilla cuando estaba chavo y con mis primeros grupos de rock. Y mi aprendizaje de la guitarra eléctrica se vio truncado por uno de los eventos más importantes de mi vida, que es cuando Paco me invita a entrar a fobia. ¿Tú cómo conociste a Paco? Paco y yo éramos vecinos. Jugábamos con los monitos de Star Wars en el parque de la colonia donde vivíamos. Ok. Y cuando le empezó a interesar en la música a mí también, y escuchábamos discos en la casa del uno y del otro. Pero como que cada quien tenía sus bandas. Ok. Estas protobandas de prepa en la que fulanito es el bajista pero no se compra el bajo y a su tanito le castigan la batería un mes. Sí, porque no pasó matemáticas. Exacto. Entonces en esa etapa cada quien estaba sufriendo por su lado. Ok. Hasta que un día me dijo, oye, ven a ver a mi banda. Y la verdad es que ya había rolas, ya estaba el microbito y la iguana y otras rolas. ¿Están en prepa allí? Sí. O sea que tenías 17, 18. Yo tenía 18. Ok. Yo ya había salido de la prepa, pero él todavía estaba en prepa. Él tenía 17. Leo y Gabriel tenían 16. Y Chal tenía 19. O sea, estaban y entraste como tecladista ya en fobia. Y así fui a un ensayo la semana siguiente de verlos tocar. Él ni les avisó. Pero les gustó. Le había hecho yo arreglos a cuatro rolas. Les gustó. Y me quedé. Pero, por ejemplo, esto me da mucha curiosidad. Esto estás hablando... 1987. Ok. Y inicios, inicios de una banda que, pues bueno, está consolidada aquí en México. Pero, por ejemplo, ¿qué teclado tenías? O sea, ¿tú cuántos años ya llevabas tocando piano o teclado y qué teclado tenían? Nos gusta contar la anécdota que el que se quedó en el casting fue el teclado. Y yo nomás era un operador. Pero no era un teclado cualquiera. No, era un sampler. Ok. Era un mirage. Un sampler mirage. Que hasta entonces los samplers eran cosas que costaban decenas de miles de dólares. El más barato era uno que se llamaba Emulator. Pero así los famosos eran el Fairlight y el Zinclavier. Ok. Eran máquinas que requerían de que llegara una persona a operarlos. Así. Y costaban el más barato 50 mil dólares de aquel entonces. Estamos hablando como... O sea, y lo más caro, 200 mil. Pero en los 80's eso era como un millón, un millón de dólares. Ok. O sea, lo podían comprar a estudios de grabación. Nacho Cano tenía uno. Ok. Famosamente Nick Rhodes de Duran Duran tenía uno. ¿No? Entonces de repente un día, este... Una marca que se llamaba Ensonic, nueva, saca un producto que es un sampler que costaba... El primero costaba mil seiscientos dólares y luego el Mark II, que ya le hicieron unos tweaks, mil trescientos dólares. Ok. Entonces todos los tecladistas vimos eso. No, de aquí soy. No, de aquí soy. Pero ¿qué es lo que hace un sampler? En un sampler grabas el sonido a través de un input o un micrófono o lo que sea y puedes... Modificarlo. Modificarlo y puedes... Puedes ser casi cualquier instrumento. Splitearlo. ¿No? Ahora obviamente estamos en una época en la que todo lo que escuchamos está multisampleado. Sí. Este... Pero en aquel entonces podías grabar dos sonidos, uno para la parte de arriba del teclado y otro para la parte de abajo. Y ya. Y ya. Y ya eran poquitos segundos de grabación. Y no era la calidad CD, era como ocho bits. Ok. Treinta kilohertz. O sea, era sonar súper crappy, pero al mismo tiempo súper interesante, ¿no? Entonces yo logré comprar uno de esos, además usado. Ok. Me costó mil cien dólares, fueron once, once franklins, ¿no? Ok. Me los prestó mi abuelo, me tardé tres años en pagárselos. Estaba muy feliz y muy conmovido mi abuelo de que le regresé. Eso me dice, tus tíos y tu papá siempre me piden, nunca me pagan. Nunca me regresan, tú eres más honorable. Fui el primero en la familia que le regresó lo que me prestó. Ok, muy honorable. Y me dijo, no, quédatelo. Y le dije, no, no, no. O sea, aquí esto te mereces. Ya estaba destitulado por eso. Pero ese teclado les voló la cabeza, ¿no? De entrada, cuando salió el kismi, kismi, kismi. Y creo que en el mismo 87, que ya estaba yo en fobia. Y nos llega el disco, vemos que usan ese teclado, ¿no? Uf, no. Y ya con eso se sintió más como decir, uf. Y yo así les digo, miren. En el mismo sonido. Y es, wow. O sea, llegaste con un juguetote. Entonces todo tiene sentido. Oye, bueno, es que es el juguete de Iñaki. Pero todas las visitas que oyes, por ejemplo, en los muñecos de fobia, que es la primera rola, la que abre el disco. Somos nosotros. Y subiéndole y bajando el pitch y jugando con el sampler. Órale. Muchísimas, muchísimas cosas. Entonces fue parte como del lenguaje de fobia. Ahora, Paco, con su guitarra, siempre con delay, siempre haciendo como riffs muy sencillos, pero que funcionaban con el delay. Estábamos en ese rollo súper dark, como de Bauhaus y de Cure y todo eso, ¿no? Y este Logan Rockets, todo ese rollo. Pues la verdad es que no necesitábamos varias guitarras, ¿no? Entonces, pues ni modo. O sea, yo me rifé desde el principio nada más con teclados. Pero es que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el uso de los efectos que haces tú en los trabajos de los discos de fobia. Y, por ejemplo, actualmente con tantos efectos que hay y pedaleras, ¿qué instrumento crees que sería mejor para manejar efectos de distintos sonidos? ¿Los teclados o, por ejemplo, las guitarras? Es que yo pienso que los efectos son la mitad de un sonido como productor, ya no como guitarrista. O sea, yo admiro mucho a los guitarristas que son capaces de, con sus dedos, hacerlo todo, ¿no? Y, de hecho, soy fanático de los instrumentos acústicos y de la música acústica, ¿no? En donde no hay trucos. Pero, aún así, mi concepción del sonido como productor y lo que desde el principio quise hacer en fobia era como, o sea, estaban contando la historia con la canción, ¿no? Con el riff, la armonía y la letra. Estaban contando la historia. Yo lo que quería con los teclados era, de alguna manera, hacer una escenografía. Y si yo hacía algún riff también o alguna parte padre de teclados como muy catchy, que te acordaras de ella, tenía que ser cuando Paco estaba haciendo armonía. Yo nunca le estorbé a él y él nunca me estorbó. O sea, no competencia entre ustedes dos. Si tú analizas las canciones, y no nos, o sea, no es un acuerdo verbal. Y si hay muchas figuras, aún así. Lo hacíamos, como que bailábamos. O sea, eventualmente se entendieron, ¿no? O sea, y si él hacía... Yo hacía... ¿Me entiendes? O sea, yo hacía pads cuando él hacía riffs. Y cuando yo hacía partes melódicas, él hacía acordes. Pero él nos enseñaba las canciones y nos poníamos a tocar, nos poníamos a experimentar. Y no tenía que... No, tú no hagas eso, haz esto. No, como que fluía, ¿no? Ok. Se escuchaban mutuamente, ¿no? Se iba armando. Oye, por ejemplo, ¿eso cómo pasaba? ¿Era por justo esta amistad que ya tenía? ¿Compañerismo solamente surgió? ¿O alguien les dijo, no, a ver, tienen que darle espacio? Estábamos bien mensos, la verdad. O sea, por ejemplo, nos tardamos un rato en amarrar bien el bajo con el bombo, por ejemplo. Pero por lo mismo, o sea, cuando nos... La primera persona que nos produjo, por decirlo así, fue Saúl, que nos ayudó a hacer un demo. ¿Saúl Hernández? Saúl Hernández. Ok. Y nos dijo, tienen que amarrar más el bombo con el bajo. Está como... Ahora sí, está como medio loco, ¿no? Está como por su parte. Y entonces, sí, 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 lo amarramos, pero ya no había cambiado la parte de batería. O sea, la parte de batería sigue estando muy loca. Ok. Nomás la amarramos un poco más. Y fuimos aprendiendo muchísimo producción cuando hicimos el primer disco con Martín, que es el productor de los tres primeros discos, con el que también hice yo Aurora y la Academia en el 96, y que acaba de mezclar dos rolas de Aurora y la Academia. Ok. Digo, perdón, acaba de mezclar dos rolas de Gran Sur. Ok. Martín es súper buen amigo y seguimos colaborando. Él era como de alguna manera el sexto, el sextofobia durante esos primeros años. O sea, eso fue hace 35, ¿no? Sí, 35 años se fundó Fobia, pero yo pienso que en 89 ya estábamos grabando él. El primero. Ahí podrías decir que hace 33 años ya estábamos firmando... Contrato. No, ya estábamos grabando el primer disco de Fobia. ¿Eso fue aquí o fue...? No, grabamos como los tracks básicos, como Bataka Bajo y algunas guitarras en el cristal de Polygram. Ok. Que está en... Que ahorita es una Honda, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Ok. Este... ¿Cómo cambian las cosas? Datos curiosos. ¿Datos curiosos? Qué triste. Este, pero de ahí nos fuimos a Nueva York a hacer todos los overdues. Ah, cool. Vocales, teclados, todo eso. Algunas guitarras más. Y ya el siguiente disco ya lo grabamos en Nueva York, lo grabamos en Power Station. Cool. ¿No? Que es parte del NYU. ¿No? Han visto videos de John Mayer tocando... Sí, claro. Por supuesto que sí. Ahí grabamos, pero en aquel entonces ese estudio era famoso porque era de Bon Jovi. Nada más. Y ahí acaba de grabar Power Station, Bowie. Exacto. O sea, pero por ejemplo, ahí va una pregunta que yo tengo. Yo la primera vez que entré a un estudio que ni siquiera fue un estudio tan guau de Nueva York, o en algún lado sí fue en la sala de ese momento el cuñado de un amigo mío, de un ingeniero que se llama David Montui, que ahorita es el ingeniero de topetitud. Ahí estamos en la sala de casa de su mamá. Yo me acuerdo que entré, empecé a grabar una de mis primeras rolas que se llamaba Si No Fuera. Empecé con el intro y a los 10 minutos el productor me dijo, que era un amigo de él, me dijo, güey, ¿tú puedes regresar a tu casa a estudiar tus rolas como en 135? Me sentí una basura. Dije, no, yo no debería estar haciendo este tipo de cosas. Y me regresé a mi casa, practiqué una semana metrónomo con el metrónomo, regresé a grabar y ya, o sea, la primera toma salió perfecto y como que todo bien. ¿No te pasó algo similar en la primera experiencia ya de grabar un estudio profesional? Bueno, oye, Iñaki, yo creo que tu efecto... No había Pro Tools, era directo a cinta. Exacto. Créeme que era la pasión más difícil, ¿no? No salió con cinta todavía. Claro, la presión era mayor. La presión era mucho mayor. ¿No te sentiste en algún momento en las primeras grabaciones o hasta la fecha que dices, soy una basura, no sirvo para grabar o algo así? Tranquilo. Proyectándose. Ya habíamos superado el tema de hay que grabar y hay que tocar con click. Esa parte ya la habíamos superado. Ok. No más que eso obviamente era más difícil usar click porque no había máquinas digitales. Lo que había era así, había metronomillos así que te podías conectar a los audífonos y así. Pero no había in-ears, o sea, acabas usando unos audífonos X o lo ponías en un monitorcito, en un ampli chiquito de guitarra, el click. Pero sí, este, ya desde los demos estábamos practicando así. Entonces ya cuando llegamos al disco sí tocábamos muy bien. Ok. Sí tocábamos muy bien. Sí, se agradece el estudio. Y estuvo una semana en el ensayo, o sea, no estás pagando estudio hasta que no están bien armadas las rolas, ¿no? Y siento que mucha gente tal vez de nuestra generación no piensa así. Que es como, ah, llego al estudio y pues como está el Portools. Lo graban. Pues me lo pueden acomodar cachitos y lo acomodamos. Entonces, ¿qué pasa? Que baja el nivel musical. Pero YouTube y TikTok y todo eso ha servido para que también suba el nivel de los músicos. Sí, sí, sí. ¿No? Este, ves a gente que está tocando mejor que nunca. Incluso chavitos dicen, ay, pues yo admiro mucho a Hendrix. Porque Hendrix lo que hacía es que tocan Hendrix tal cual. Igual que Hendrix o mejor. O más limpio. Lo cual no está chido, pero. Cada quien. Sí, sí, sí. También admiro mucho a Van Halen porque. ¿No? ¿Qué ya tienes? 14. Oh, caray. Sí. No, ahora, ¿qué va a pasar? Estos chavos probablemente su triunfo en la música es que van a ser maestros de música. Van a enseñar cómo tocar a Hendrix. Cómo tocar a Van Halen. No, en vez de decir yo toco. Este es mi sonido. Yo soy un chavo nuevo, ¿no? Sí, en lugar de buscar su propio. Muchos, muchos de los virtuosos tienen que cuidarse. Es mi mensaje hacia ellos. Y cuando me ha llegado un virtuoso todavía chiquito, les digo, aprende, aprende a usar el silencio y aprende a encontrar tu propio sonido. Claro. Yo ya no fui virtuoso, ¿eh? No, pero. Ya no me, ya no me, no me dan las horas del día para dentro de uno o dos años ya tocar muy cañón. O sea, yo, yo toco lo que necesito tocar para la canción. Pero eso es que es muy importante, o sea, porque eso es otro también, otro tipo de músico. No tienes que ser un showman como a Van Halen y rockear y tocar a unas altas velocidades. Porque si algo hacía también a Eddie Van Halen un gran guitarrista, no solo que pudiera tocar muy rápido sus efectos. Dejaba espacios. Dejaba espacios y dejaba que la música fluya. O dejaba de tocar. Exacto. O dejaba de tocar la guitarra y se pasaba y hacía tres acordes en la cara. Y se lo va a cámara. ¿No? Entonces. Y ya. Pero el chiste es, como músico tienes que encontrar tu voz. Y si tu voz es a través del virtuosismo y la disciplina, es muy válido. Siempre y cuando no te pierdas en eso y se trate, se trate únicamente de eso. Porque entonces está bien. Vas a dar clínicas, vas a dar conciertos para otros guitarristas, te vas a ser famoso como un virtuoso, lo cual está bien, no tiene nada de malo. ¿No? Pero mucha gente estudia música y los maestros vienen de esa escuela porque la mayoría son muy buenos guitarristas. Claro. Pero lo que se necesita en las escuelas de música es también aprender a darles a las canciones lo que las canciones necesitan. ¿No? Claro. Si tú pones a Ringo Starr a tocar los discos de Rush, les va a dar en la madre. Pero si tú pones a Neil Peart a tocar los discos de Beatles, les va a dar en la madre. Les va a dar en la madre, ¿no? O sea, tú ves a Ringo tocar en funda. Ringo siempre, como Bonham. Fíjate. Fíjate a quiénes estoy comparando. Estás poniendo a dos técnicas muy distintas. Ringo está tocando amarrado al riff. Si el riff lo lleva Paul, si el riff se lo pasa en otra parte a George o a John, Ringo instintivamente se amarra a quien lleve el riff y le hace espacio a la voz. No, por ejemplo, hablando de Ringo, es genial. Y cuando hace un break, pum, pum, patum. Sí, aquí estoy. Aquí sigo. ¿Y qué pasó con ese espacio? Dices, wow. Se llena con todo lo demás. Ve el intro de Come Together, ¿no? Sí. Es como de las pocas rolas que yo puedo ver que es un riff, entre comillas, de bataca. Que se cumpla muy bien con tres notas del bajo. Que la batería tiene notas. Y ahí tú escuchas tantas notas que tú dices, wow, o sea, la batería puede hacer todo eso. Que muchos dicen, ah, es muy sencillo. Yo lo puedo hacer. Seguro muchos, ¿no? Lo podrían pensar. Lo puedes tocar, pero pensar es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí yo tengo otra, una pregunta de tu salto de tecladista. De que ese es tu rol en fobia. Siempre siento que tú haces mucho ese trabajo, darle espacio a las canciones. Y como esa atmósfera que si se va, ¿qué pasó, no? Que dónde está este sonido que tal vez no ubico, que tal vez es un planter, un cinte, un piano. Pero es parte de la canción, de la composición. ¿Cómo te sentiste tú en la transición hacia moderato y solo tocar la guitarra eléctrica? Pues eso fue un requisito. Cuando inventamos moderato, yo les dije, sí, pero yo toco la guitarra. ¿Quieres lo que estarías? Y dijeron, ya, estoy harto del teclado. Pero si se necesita teclado, ¿te rifas? Le dije, sí, órale, ¿no? Pero luego Jay también encontró que si había una balada de piano, pues estaba más padre que él la tocara, porque toca muy bien. Muy como la Queen. De ahí ya me medio safe del piano. ¿Y te sentiste alivianado de eso o no? Sí, pero por otro lado, lo que hubiera estado simpático y hubiera estado muy ganador, es que yo hubiera brincado el teclado a hacer un lead. Pero no. Entonces, o sea, traté y me eché algunos olitos y así. Pero la verdad es que ¿para qué batallas con algo que tal vez no desarrollaste cuando tenías el tiempo para desarrollarlo? Y entonces, por ejemplo, nos acomodamos muy bien en moderato. En moderato yo hago casi todo lo que tenga que ver con guitarras limpias, arpegiadas o acústicas en vivo cuando hay acústica en vivo. Porque fuiste lo que más estudiaste, ¿no? Porque además, pues... Y es lo que decías, que también te gusta como ese sonido. Me gusta y creo que tengo un buen toque en la acústica. Y lo de los arpegios y todo eso, pues no es tanto de virtuosismo. Si es de disciplinas y también tiene que ser muy limpio y así. Pero mucha de la música que yo escribía para lo de Aurora y la Academia, que es el proyecto que tengo con mi hermana y con otras chicas. O sea, que si no se hacen una banda de puras chicas, pues yo grabo mucho ahí. O sea, soy también un guitarrista, soy un guitarista. He grabado hasta baterías también ahí, ¿no? Oye, por ejemplo, ahorita que nos comentabas, ¿no? De ese sonido limpio que te gusta, ¿no? Que sin trucos, por así decirlo. Muchas personas aquí, pues, son amantes del gear, ¿no? Son amantes de los efectos. ¿Tú crees que la guitarra contra un teclado está limitada? Porque, por ejemplo, el sampler, lo que tú nos explicabas, ¿no? Tiene estos sonidos que tú puedes grabar, que tú puedes simular. El teclado también tú le puedes poner ahí un efecto, lo que sea. ¿La guitarra entonces estaría un poquito más limitada? No, porque yo pienso que con el universo de pedales que tenemos en las guitarras, te pueden hacer sonar una guitarra como sea, ¿no? Y aunque una guitarra no es en sí un instrumento estéreo, está increíble doblar, armonizar. Son como dos maneras distintas de expresarse. Incluso yo pienso que como compositores, hay veces que hay canciones que nacen del piano o nacen de la guitarra. Eso es bien padre. Eso es muy, muy padre. Y por otro lado, amo los efectos, pero también lo que amo es lo que los músicos llamamos el tono, ¿no? Que en realidad no tiene que ver con lo que conocemos como un tono agudo o grave, sino el timbre, la calidad tonal que tiene un instrumento en sí mismo, ¿no? En ese sentido, cuando es una guitarra eléctrica, estamos hablando de una cadena para lograr ese tono. Cuando estamos hablando de un instrumento acústico, casi siempre estamos hablando del instrumento acústico en sí, las características que tienen su madera. Esa que trajiste es una belleza, ¿no? Sí, bueno, muéstrenos un poco. Para los que están viendo acá, Iñaki nos hizo el favor y el gusto de traernos... Una de sus joyas. Tres joyas de él. Esa es una... Bueno, estaba platicando antes de empezar el programa, que esta es una guitarra Martin 0018... Doble 0018. ...de 1946. Y antes de platicar a día, no sé si se puede escuchar un poco, o si se puede acercar tu micro. No es lo mejor. Una disculpa por la calidad de audio. Vamos a improvisar esto. Ahora, esa guitarra podría tener la edad de algún Rolling Stone, seguramente. Setenta y tantos años. Claro. Y yo evidentemente no tenía la pastilla, el airbags, ¿no? No, sí, es que... Vino con esa pastilla. Viajé al futuro. Viajé al futuro. Al pasado. Al 46 y se la coloqué. No, este... Lo que pasa es que esta es una muy buena pastilla, por supuesto. Sí, sí, sí. Es una muy buena pastilla. Recrea un poco el sonido. ¿No te dio como cosa cuando le pusiste la pastilla? No me la vayan a maltratar. No, pues se la puse yo. Ah, ok. Sí. Ah, entonces tú le metes también mano a tus instrumentos. Sí, sí, sí. Sí, uno de mis sueños era ser laudero. Órale. Uno de mis sueños era ser laudero. Y este... Y entonces, cuando yo tenía 13 años, mi papá me dijo, si te vas a un extraordinario. Ya no era si te sacas... Yo podía sacarme seis en todo. No había broma. Pero no te vas a un extraordinario. Pero si te vas a un extraordinario, no te compro tu guitarra eléctrica. Uy, ok. Y tenía yo 13 años y era el momento en el que yo ya quería brincar de la de nylon que tenía ahí en mi casa a una guitarra eléctrica. Entonces, ya se estaban acercando los finales y no lo estaba yo librando. Entonces, con mis ahorros... Fue sincero consigo. Con mis ahorros compré un trozo de caoba de una pulgada. Ok. Y este... Y fabricaste esta joya de esta Flying Bee. ¿Por qué decidiste el cuerpo Flying Bee? Personalmente, a mí no me gustan las Flying Bees. O sea... ¿Tienes 13 años? Sí, quiero rocker. Claro, sí. Claro, por favor. Sí, es totalmente el cuerpo de rocker punk de la adolescencia. Yo tuve una Destroyer de Ibañez, que es así como esta forma de rayo. Sí, sí. Y la tuve muchos años. De rayo. De la neta. O sea, bueno... Sí, sí, sí. No, no, no. Pero ya de baile, rocker y burlándote de la Flying Bee. Y esturban un montón. Si no es Gent Headfield o alguien que la cargue y lo pegas con todo. Yo venía de la guitarra clásica. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo vas a cargar esto? No, yo sé que le... Que tenían aquí su cosita para que no se te resbalara así. Pero la Flying Bee se toca así. Incluso si la traes... Si estás triunfando... Estás triunfando en tu... Y de repente quieres olear algo o algo así. Nomás como que la... Tienes que poner la porna. Te la amarras tantito. Incluso aunque la traigas colgada. Está increíble porque vas a... ¿No? Es increíble. Tiene una pose de rockster. Sí, claro. ¿Te consideras un rockster? Pues realmente no. Yo considero que jugamos con la idea y la imagen de un rockstar. De los ochentas, ¿no? Creamos, invocamos a un rockstar temporalmente, ¿no? Pero... O sea, esta la hiciste tú, el cuerpo, porque al final pasaste o no al Extraordinario. ¿Te fuiste a Extraordinario? Sí, cuéntanos. No. No. Y me compraron una Stratocaster marca Sonatone que pesaba una tonelada porque... ¿Una Fidel Castro? No, fíjate que las Sonatones finalmente eran japonesas, no eran tan malas. En aquel entonces todo era made in Japan, no made in China. ¿En qué? Y made in Japan no estaban tan mal, no estaba tan mal. Pero gracias a eso ya vi que no había... Cuando la abrí, la Sonatone, mi miedo era ver una tablilla de circuitos, un circuito... Le dije, si tiene un circuito integrado... Algo así muy complejo. Entonces ya cuando vi que era nomás un cable de aquí a acá y un cable de aquí a acá... Muy análogo todo. Dije, pues ya, ya la armé, ¿no? Y la primera configuración le puse una como P90 chafa que compré en el centro. Ajá. Este... Y yo no sabía que la tenía que... que aterrizar. O sea, me sobraba un cable. Hasta que luego ya descubrí que tenía que ponerlo en el puente, sino así... ¿No? Sí, claro. Y en la primera vez, en la primera versión no tenía volumen. O sea, aprendiste muchísimo de la guitarra. De la otra, de la Stratocaster iba yo aprendiendo cómo era el cableado y todo el rollo, ¿no? Y eras tu propio laudero también. Y era mi propio laudero. O sea, obviamente los cortes los hizo el carpintero que trabajaba con mi papá. Mi papá era arquitecto. Este... Porque había que ponerle unas extensiones a la caoba y luego ya la dibujé yo. Y los cortes de la sierra circular sí los... Porque yo no me quería tumbar un dedo. Tenías 13 años, ¿no? Pero ya una vez que él hizo el corte brutal, digamos... Tú la alijaste, ¿no? No. Yo ya me encargué de darle toda la forma. Y la caoba. Sí, porque esos cortes son muy únicos. O sea, tienen alguna razón. No, y este diseño... Son más comodidad. Este diseño ni siquiera es un diseño de una Flying Bee tradicional. Porque yo... Fue en base al... No encontré la revista en Sanborns. La dibujé yo en la madera. Yo la vi y es así. En cartón primero. Sabía cuánto me dían porque me prestaron una guitarra eléctrica y me di esto. Y los primeros trastes y el primer brazo se lo hice yo. No le puse alma al brazo y a los 5 o 6 años ya era muy difícil de tocar. Y le cambiaste el brazo. Y años después que la tuve guardada mucho tiempo, hace como 15 años, un amigo que estaba estudiando laudería me dijo oye, pues le ponemos un brazo mejor. Y le dije sí, órale. Yo quería que le salvaran el brazo. Yo quería que le salvaran el brazo original mira, mejor le ponemos un brazo tipo Gibson, se lo ponemos en un ángulo, ¿no? Este, decidimos ponerle el volute para que no se le rompiera la cabeza, ¿no? Y este, ya esa es la historia. La guitarra está decorada con mi tatuaje. Órale. O sea, esa decoración se la pusiste después. Sí. ¿Qué parece? Esta guitarra, su primera pintura que fue con spray. Ah, o sea, yo estaba muy sorprendido con el acabado blanco. La neta, dije, ¿cómo hiciste eso? No, la primera vez era fan de los escorpiones, entonces quería que fuera bicolor. Pero bueno, acá entonces la pinté de rojo y negro. Con spray. Con spray. Sería muy... Lástima que no tengo fotos de eso. suena totalmente la guitarra de un adolescente. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo... No, no pesa tanto. Ah, no, y además no sabes lo bien que octava es la guitarra y trae dos octavas. ¿Neta? Esas eran otras cosas que quería desde la primera versión. Oye, por ejemplo, ¿cómo sería tu signatura? 21, 22, 23, 24. La estás viendo, Roque. Si tuvieras... Ajá, es lo que te iba a preguntar. ¿Esta sería tu signatura? O si ahorita pudieras tener la oportunidad así carpeta abierta de la marca que quieras con los specs que tú quieras, ¿qué sería? Bueno, yo de entrada soy fanático de Gibson. Ok, Gibson. O sea, y me considero historiador de Gibson. O sea, me acuerdo que el representante de Gibson en México antes de los actuales muy buen amigo mío, Marco, cuando empecé a decirle todo lo de Gibson me dice oye, pues sabes, mil veces más que yo me van a regañar en la compañía. Le presté un libro de historia de Gibson que tenía yo desde los noventas. ¿Por qué no te puedes comprar? Ándele, ándele, chamaco. Y mueve la empresa por aquí. ¿Y qué vas a ver tú de rock? ¿Y sabes qué es lo más chingón? ¿Qué? Que gente como yo compraron Gibson. O sea, yo me considero como parte de ese gremio. O sea, estaba yo desde hace años viendo Norman's Rare Guitars y Mark Agnese y todos decíamos en los cómets ¿y por qué no compramos Gibson nosotros? ¿Por qué no tienen estas personas? ¿Por qué no compramos Gibson hasta que ¿por qué no compramos Gibson? Uno de los fans de Gibson, ¿no? César Geiken, que argentino, que iba mucho ahí a Norms, iba también a Chicago Music Exchange. Él tenía una colección de cientos de guitarras, la mayoría Gibson, muy buen guitarrista. Él decía, oye, pues sí, 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 y le decía a Mark Agnese, oye, hazlo, hazlo, ¿no? Lo platicaban entre varios y él es un financiero que se dedica a rescatar empresas que están fregadas y las trepa. Entonces se ayudó, pues saben que yo eso me dedico. Voy a ayudar a Gibson, ¿no? Y tengo un amigo que también es fan, también es fan de las guitarras y también colecciona y también toca, ¿no? Que acaba de salvar Levi's. Yo ya conocía a JC. JC. Porque estrenaron una tienda en Mazarik y nos vio tocar a Moderato en la tienda. Y traemos todos a Gibson y lo conocimos todo antes de que él entrara a Gibson. Entonces cuando Gakian contrata a JC de CEO y junta al grupo financiero que rescata a Gibson, como que todo hizo sentido. Lo compraron los fans, pero los fans millonarios. Claro. Pero fans. Y luego ya platicando yo con la gente de Gibson, resulta que JC cuando tenía 15 años en su taller de carpintería se hizo una Flying Bee. También. El tema de conversación. Sí, sí, como de tú. Yo no me he sentado con JC a tener esa conversación, pero hicimos eso. Yo soy muy fan de Gibson. Entonces. Adoro las Fender. O sea, te hubiera roto mucho el corazón que dejara de existir. Sí. Lo de Martin es una cosa maravillosa, una compañía mantenida en una familia durante casi 200 años. ¿Cuántas generaciones? Se transiciona a la séptima, 188 años. Es una locura, es una maravilla. Pero la música que tiene Gibson es como la de Harley Davidson. O sea, eso tiene mucho sentido cuando JC dice que son mis marcas. Con razón, JC dice en entrevistas que él se siente que es una causa noble salvar y mantener a Gibson. Y salvó Levi's. Sí. Hizo lo mismo con Levi's. Y capaz que en unos cuantos años se va a salvar a quién sabe quién. Capaz que Harley Davidson. Microsoft. Oye, pero entonces, a ver, ¿qué specs tendrían? Digo ya, Gibson. Y tal vez Gibson con algo de Harley Davidson, ¿no? No, a ver, hablemos de guitarras en el sentido de que yo pienso Este estudio, ¿no? También. Que a principios de los 50 le atinaron. Tanto Fender como Gibson le atinó. Aquí hay que darle crédito a McCarthy y a muchos más de los ingenieros. Una década más. La Stratocaster es una locura y la Telecaster es una maravilla. Es la guitarra, la guitarra minimalista por excelencia, la guitarra eléctrica por excelencia. Y en medio de esas dos, ¿está Gibson? Muy experimental la Stratocaster, muy versátil y muy pura y muy esto es lo que necesitas, que es la Telecaster. En medio de esas dos, Gibson saca la Les Paul. Y la Les Paul es perfecta porque está en medio de esas dos. Mucha gente dice hay Fender o Gibson. No, o sea, Fender hizo dos propuestas, Gibson hizo una y aunque hay mil versiones y hay las 335 y hay obviamente todas las las guitarras modernas de finales de los 50 que no pegaron en su momento y que son una belleza este tipo de locuras, esta configuración de dos pastillas pero humbockers, ¿no? con la versatilidad de selección de tres sonidos en el medio son ambos volumen y tono individual te da una versatilidad de tono cañón. Si a eso le sumas el coil splitting ya tienes un montón. Ya te está pasando adelante ya suena como un stral. Luego tienes las modernas que tienes este cambios de fase y demás ya es como demasiado. Y luego estas pesan. Sí, claro que menos. la SG fue la evolución natural de esto a una guitarra más razonable pero con el mismo tipo de sonido. Y menos peso. Y menos peso. O sea, razonable te referías que pesara menos. Ahora, obviamente tendrían que haberla sumado no sustituido. Con eso en el 68 regresa la Les Paul. ¿No? Ok. Para mí la guitarra perfecta sería y mi signature sería y ya existe porque en realidad este 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 chavo Kirk Douglas que no es el actor Kirk Douglas sino el otro Kirk Douglas este él tiene una SG Ok. Que tiene vibrola Ok. Que tiene este tres pastillas Ok. Que tiene coil splitting que tiene fuera de fase y además tiene un volumen aquí donde está el volumen maestro de la Strat. Ok. A mí se me hace que esa es la eso te harías tú Él se hizo esa guitarra porque le parecía que era lo mejor para trabajar el trabajar creo que con con Kimmel o con con uno como cual de los con uno alguno de los que tienen shows en vivo le es una guitarra para trabajar es una guitarra que suena como cualquier guitarra Entonces muy versátil en sonidos En la Isla Desierta yo me llevaría si no me pudiera llevar una guitarra eléctrica sería esa SG o una SG con vibrola que tenga este coil splitting Eso se me hace que yo tengo todos los sonidos Y no te moleste el brazo del SG Es que yo tengo 5 SG tienen distintos brazos Por ejemplo tengo una una Custom Shop una 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 ¿cómo se le llamaría? Es una 61 ¿no? 61 no porque la 61 sería como la la de aniversario que tiene el sideways vibrola No 64 le llaman Ok O sea esa es la que tengo y y tengo una que no les traje pero tengo una 64 original Ok Una Custom una SG custom 64 original Tiene 3 PAFs O sea la abres y dices PAF PAF 1 2 3 No man Y los pods corresponden y todo No Ahora tú dirías que nunca es suficientemente tener suficientes guitarras o ya llegaste a un límite O sea cuál fue la tu primera guitarra podríamos decir que no fue esta pero fue tu primera guitarra siendo tú y cuál fue la última Digamos que ahorita si no estuviéramos en pandemia podría yo bajar bajar aquí y salir con 3 guitarras hoy Ok El mes que entra no sé pero hoy Hoy Ahorita se acerca tu cumpleaños entonces No Si quieres ahorita lo hacemos y vamos Ahorita platicamos Ahorita platicamos Ya me ganaron Ya me ganaron la J45 No la Southern Jumbo Esa Southern Jumbo yo le tenía echados los ojos Estaba haciendo yo números para ver cómo le hacía para quedármela Entonces nunca serían suficientes guitarras Y no es una cuestión de una marca Claro que voy a siempre a favorecer Gibson Pero por ejemplo la CEO la Martin CEO que viene ahí abajo Es una chulada Esa está increíble Al ratito estaría padre que la comparamos con esta Entraría bien No porque creo que creo que ese es 0-0 Es un modelo como entre 0 y 0-0 O sea un poco diferente Lo chistoso es que Chris es muy fan de Gibson O sea sus CEOs se parecen más a Gibson de lo que de lo que se parece mucho más a un acero que está por allá Exacto Exacto Oye por ejemplo ya sabemos que tienes tu colección de Gibson eres fanático de Gibson pero en vivo te hemos visto mucho con Epiphone Sí Lo que pasa es que a raíz de que se rescató Gibson y por añadidura Epiphone este pues el acuerdo que yo tenía con la gente de Gibson y Epiphone es que había que impulsar más la marca de Epiphone en Latinoamérica Ok Porque a veces tenemos este fetiche de que si no es Gibson no es suficientemente bueno Bueno El eslogan de Gibson en los 30 era Only Gibson is good enough Claro Y además compitieron con Epiphone hasta que lo compraron a finales de los 50's Pero luego sacaron unas Epiphone increíbles ¿No? Vemos a John Lennon que no suelta su casino Claro Es una gran guitarra Yo tuve una Epiphone también muchos años me funcionó muy bien Son muy buenas guitarras Muy buenas guitarras Y siguen ahorita sacando muy buenos modelos No tiene el encanto de la nitrocelulosa ¿No? Y eso a veces puede hacer que si este el sonido se vele un poco sobre todo en las acústicas pero allá abajo tienen también una J45 Epiphone muy muy buena Pero por ejemplo ¿Tú qué dirías que ya eres especialista en Gibson que nos quedó muy claro y también seguramente eres especialista en Epiphone ¿A qué? Esta es la gran gran duda que a veces a mí me costa explicar y tal vez entender para poderlo explicar ¿Cuál sería la gran diferencia entre las dos marcas y por el precio? La diferencia no es directamente proporcional a la diferencia de precio Es lo primero que quisiera yo ¿En construcción? Definitivamente una Gibson va a ser superior a una Epiphone en todos los sentidos Ok Si pones tú ahorita si agarro yo esta Una Les Paul estándar O una reciente una Les Paul estándar junto con una Les Paul estándar de Epiphone serían muy tontos si hacen que la Epiphone sea mejor Ok O sea ellos por ingeniería por diseño Materiales incluso Materiales etcétera tendrían que hacer que no fuera igual de buena Claro ¿No? Claro Pero mucha gente me puede decir si yo le cambio le cambio las pastillas los capacitores de tono a una Epiphone ya suena como una Gibson probablemente ya grabado sí Entonces tú dirías que el tono de la guitarra son muchas cosas Son muchas cosas Por ejemplo ¿En mueble tú qué dirías si hay mejor calidad en selección de madera para uso de Gibson que de Epiphone? Siempre Siempre Ok Y la otra es Pero además tú dices no ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejor calidad de construcción? La nitrocelulosa se va a fregar más rápido Entonces si tú quieres que tu Epiphone en 50 años vea igual que cuando la compraste es más probable que sobreviva Pero no nos gusta eso Nos gustan Los Knicks Como los jeans rotos del rojo La raspada La raspada Del hueso De acá Del cinturón Todos tenemos algo en nuestra vida No O sea Y la gente paga miles de dólares por guitarras Yo no les agarro la onda porque como a mí se me raspan y se me friegan las guitarras ¿Este envejeció contigo? Este envejeció conmigo Bueno pero porque tú si las sacas al ruedo ¿Cuánto costaría este trabajo de Relic en la Custom Shop? Pero es que tú si las sacas al ruedo Tú sí puedes hacerlo Muchas personas que por ejemplo se compran las Morphylab es porque no tienen la experiencia Bueno, qué bueno Rayan O sea La experiencia de llevarse en vivo Si tú pidieras una versión Morphylab al grado que está esta sería mil dólares más Seguro De hecho las Morphylab están hasta más acabadas por las marcas de batalla Estás pagando por casi dos décadas de raspones naturales Pero rasponzazos para tener raspones no tiene los raspones que luego se parecen Bueno, pero ve se le rompió la cabeza dos veces Ah Bueno, tampoco imagínate que te vendieron una Morphylab y le rompieron dos veces la cabeza Al rato no dudes que te las van a vender más caras le van a romper la cabeza y se la van a reparar y te van a cobrar por ello Ay, no sé qué pensar sobre eso La neta Pues es que al final las guitarras también se inmortalizan por las experiencias Tienen unos pernos de ébano incluso Ok En la cabeza que se hace que aguante Ahí se alcanzan a ver un poquito ¿Dónde, dónde, dónde? Es que justo ella estaba enfocándolo con la cámara y tú volteaste Ah, estos de acá Ya los vi, perdón Estaba bailando con la cámara Si hubiera otra cámara y nos hubiera puesto como ella rodó sus ojos Neta, Lago Y luego te miró con tanto rencor Y todos los que le están viendo esto Qué chulado O sea, es que por ejemplo ahorita dijiste algo muy interesante sobre el cambiarle la circuituría las pastillas a una Epifone para ver si tal vez eso ya le daría el sonido Gibson y es aquí donde siempre yo meto el dedo en la herida ¿Podrías decir con lo que dijiste que entonces la madera no te da el tono de una guitarra eléctrica si no es más importante la parte eléctrica? Sí, es mucho más importante Ok Del mismo modo que es más importante que tu guitarra esté chingona que el micrófono que le pones enfrente Ok Aunque también es importante que sea un micrófono decente Ok Ahí te va Les voy a poner el ejemplo máximo Ok Vamos a nerdear En Sonic Ranch Esto va para Dome también Para todos En Sonic Ranch hay un Centaur Clown Ok ¿Qué es un Centaur Clown? Ok Para los que no saben lo que es un Centaur Clown ¿Como yo? ¿No sabes lo que es un Centaur Clown? Estoy poniéndome de ejemplo nada más Espero que no te despidan de esto Hoy es el último episodio de Lalo en vivo Tendría que haber estado en En el currículum En tu casting para entrar a trabajar una tienda Es una tontería Es un Overdrive que vale ahorita 7 mil dólares Ya sabes cuáles Ya sabes cuáles Sí Que los hicieron hace años Doraditos y plateaditos con los botoncitos cafés con un Centauro puesto ahí Sí Es una locura Al grado de que el que los hizo sacó una edición más recientemente en donde dice en vez del Centauro dice una frase yo no tengo la culpa del mame que está generando este pedal Es que sí es como tiene que ser original Esa es la traducción más de menos Porque el güey está harto Ahora esos mismos pedales Ya cuestan también un montón Fue como un Bansky Es como un Bansky Es una locura Es una locura Pero bueno El caso es que hay uno en Sonic Ranch Lo tenían cuando era 2 mil dólares Pero ya vale 7 mil Bueno En Sonic Ranch lo han tenido 15 años ese pedal Ok No lo compraron como estudios más de si invertamos esto porque hay que entrar en el mame Tenemos que tener una madre de estas No El caso es que yo compré uno de los tantos clones del clon porque se llama clon el Centauro Clon este de 70 dólares Ok En Amazon y me llegó al rancho Ok Lo conectamos Lo compararon A B Estaba yo con Adrián Tussaint Le dije A ver niño Tóquele Ampli chingón Lo que tú quieras A B Si había una diferencia ¿Sabes esa diferencia? Era como en 8 mil ciclos un DB para arriba Entonces yo grabo con mi Centauro Clon de 7 mil dólares y luego grabo la misma parte o la misma parte la grabo en dos canales distintos ¿Con el de 70 dólares? Con el de 70 dólares agarro abro el plugin más sencillo del mundo voy a 8K y le subo un DB Y ya quedó Suena igual O sea nada Claro O sea nada Y por ejemplo en guitarras eléctricas Ahora si yo le digo a Adrián Tussaint A ver chamaco pásenme la guitarra Ahí sí va a haber una diferencia porque se voy a tocar muy cabrón ¿Me entiendes? Sí, claro Por eso de veras no se claven en el Gear tanto o sea está chingón compren buenos overdrives pero no se gasten un dineral mejor practiquen Eso sí es muy importante Sí No Sí, claro No Claro, claro Denle Denle O sea obviamente sí un ampli de bulbos va a sonar mejor que uno de solid state pero si tú estás grabando directo a tu laptop y tienes un buen emulador de un ampli con un cabinete y todo eso están bien están bien chingones los plugins No Lo que darían por los asuntos tener ese sonido de que hay ahorita con ese tipo de cosas Hay conciertos de John Mayer donde le pasa una guitarra a un fan una guitarra X patito y él lo conecta a su gear pero sus o sea lo que está sonando es su mano y tú dices no hay mucha diferencia en cuanto al sonido en cuanto al tono lo que estábamos diciendo por el gear por el que pasa esa guitarra pero él está haciendo sonar y se adapta pues entonces sí es muy importante también como darle ese peso a las cosas La cadena empieza en los dedos Bueno, déjate en eso empieza en la cabeza En la cabeza tus ideas En el alma Digo, ya bueno Ya poniéndole más Es que romántico La emoción, ¿no? Pero sí o sea, no se claven o sea es música toquen con lo que puedan con lo que tengan y hay veces que lo que hay es lo que es lo que importa Puedes ser con Dylan y con una acústica y regresando a Epiphone de veras cómprense una Epiphone si quieren tener una SG una Flying V una Les Paul Que se den la oportunidad No por tener una Gibson se compren una Gibson muy 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 sencilla y si lo que quieres es tener una Les Paul Custom cómprense la Les Paul Custom Epiphone va a estar súper chida Va a estar increíble va a estar increíble y lo mismo con las Fender o sea y las Martin las mexicanas son buenísimas están súper chidas lo mismo con Taylor o con Martin compren de la línea baja la diferencia entre los precios no es directamente proporcional al sonido sino son los materiales también de construcción y es es como la toques y y no se claven en que el micrófono tiene que ser también carísimo y también tienes que ser un preamp carísimo y tienes que ponerlo en el dos en el doceavo traste mirando a 45 no si ya no hay tantos puristas si quieren microfonear una guitarra acústica pongan a la persona que va a tocar la guitarra acústica muevan sus orejas y donde está chido digan ahí pones el micrófono no la verdad no porque 45 grados a mí me dijeron que tenía que decir y se los está diciendo un ñoño se los está diciendo un ñoño se los está diciendo literal un músico profesional ¿cuántos discos has hecho? varios varios ¿cuántas quieras? ¿mundiales has hecho? varios ¿en cuántos escenarios? uno que otro ¿cuántos estadios? el del cruzazo no ya tocaste el foro solo al menos o sea no se lo está diciendo cualquier hijo de vecino se lo está diciendo un músico profesional que sí efectivamente tal vez no es el front-on de las bandas pero por eso es muy importante escuchar también músicos que participan que están dándole la música la rola y que están en el show de lo que se trata si a ustedes no se le están pasando bien no se la va a pasar bien la gente sí nada más pásensela bien oye por ejemplo sí practiquen y practiquen eso sí es importante no mamen ensayen y no ensayen y no ensayen el set list no si tienen 11 rolas ensayen la 1 la 2 la 3 la 4 la 7 ya se fueron por las chelas la 9 no la ensayan no ensayen luego el siguiente día de la 11 a la 1 o del medio hacia arriba o sea jueguen no solo el mes si jueguen ensayen también yo digo ensaya al pasártela bien dentro del ensayo improviso algo que tienen los Stones que me parece muy chido si los escuchas más en vivo mientras van creciendo su carrera es que llamean sus rolas o sea cambian como la estructura cambian los racks y dices es que ninguna banda de cover va a sonar a los Stones porque las bandas covers se aprenden religiosamente la rola y estos güeyes conocen tanto su rola que se aburran de cómo es la rola que la llamean y por eso la alargan y la alargan y ya lo mismo si es Van Hayden o Hendrix ese riff o ese solo que se está aprendiendo religiosamente lo van a cambiar el que se quedó en el disco es el que se quedó pero la toma anterior era distinta y la siguiente también y la que toca anterior era distinta se respeta la dura melódica pero cambian relájense en 20 rayitas pásensela bien con la música que hay que pásasela bien oye por ejemplo ya digo estuvimos hablando de las guitaras del sonido pero en vivo yo creo que en el escenario ya es otro terreno y ahí el gear si importa muchísimo exacto armarte una pedalera armarte una pedalera y escoger qué guitarra en qué momento para mí es importante si tal vez yo fuera John Mayer que también se clava o de estos guitarristas que si tienen una sola guitarra o sea hay gente o Tommy Emanuel o Brian May o Gary Clark que trae una guitarra acústica y hace lo que quiera con una guitarra acústica no mi trabajo en moderato por ejemplo es que siempre cuando llega la parte es la parte con el sonido correcto entonces tengo una pedalera donde tengo varios overdrives que puedo usar en combinación o solitos que en combinación con la guitarra que estoy escogiendo con la pastilla que estoy escogiendo si es una guitarra de 12 que muchas veces arpegio con una de 12 todas esas circunstancias son importantes yo tengo dos canales tengo un JCM900 que es como el ampli de moderato tienen limpio y sucio el limpio está cronchito y el sucio si está bastante sución pero ambos están hechos para que funcionen perfecto con un over un over y el canal limpio y un over y el canal sucio ese es el sonido de moderato a eso pues obviamente le tengo que sumar tal vez que me voy limpio y over o limpio y un overfuss para tener la garrita y emular los sonidos de los discos y para arpegiar pues muchas veces tienes que tener un buen river que me gusta el holy grail o alguna cosa así que me dé un sonido de resorte pero con estabilidad este delays con tap para poder hacer las partes que tengan con delay con tap y así y algunos moduladores uso un phaser en una sola canción uso chorus en una sola canción pero tengo una pedalera que está bastante completa y bien ordenada bien los distintos stages el orden importa últimamente he estado usando compresor sobre todo cuando estoy haciendo cosas con dedos por ejemplo en mil demonios que empiezas con arpegios que empiezas como con como que es como eso con un compresorcito para que se suba se empareja bien chido y para que puedas respetar la dinámica que está teniendo los dedos pero que no se pierda el volumen si el cuerpo el volumen oye y por ejemplo como así como es importante alguna vez has tenido alguna dificultad en el escenario como lo resolviste se resolvió no se resolvió te enojaste mil miles de dificultades tanto en los teclados como en la guitarra pero los vas enfrontando el chiste es sonreír y si no puedes seguir tocando dejas de tocar y así ha habido algunos momentos de tensión o de estrés pero lo mismo que les dije hace rato pásensela bien en Gran Sur tengo más responsabilidad en la guitarra porque soy el guitarrista ¿no? Sophie toca acústica y a veces toca la jarana pero mi chamba ahí es mucho más importante entonces ahí lo que busco hacer es o sea ahí tengo un sonido más sencillo casi siempre es un deluxe con este con reverb siempre puesto ¿no? a veces trémolo a veces no este el sonido limpio uno o dos overs pero casi casi hasta abajo en cero nomás para darle como garrita a la guitarra de repente los solos a veces me paso a la pastilla de arriba y le pongo en automático y le pongo un busito nomás como para que corten un poquito más no son solos lucidos no son solos de virtuoso son solos melógenos son manera de complementar lo que acaba de decir es el orgasmo de la canción donde Sofía acaba de decir la frase que rompe todo ¿no? y este pero si o sea es más como jugar de manera melódica o con arpegios y este y claro que es más responsabilidad y algo puede salir mal y pues tienes tienes que seguir te la pasando bien porque si no vas a estresar al público no han ido a conciertos en donde uno de los músicos le sale algo mal y está sufriendo y todos lo pueden ver y todos empiezan a poner tratar de no y rescatar incluso un show a pesar de eso dices órale y confiar en tus ingenieros confiar en tus ingenieros en tus compañeros simplemente el otro día empezó Sofía una canción que empieza con guitarra acústica y está desafinadísima su guitarra acústica por el sol y entonces es una que se me ha citado y vuelvo a ver y ella nomás me voltea a ver así con una cara de angustia y en el chan yo agarro y le bajo el volumen a su guitarra tú sigue tocando qué importa no importa que no se escuche tu guitarra sigue dándole no no pasa nada yo estoy tocando la guitarra eléctrica yo te apoyo y ya no estás oyendo el sonido desafinado porque ella ya no puede parar ella está contando la historia ya empezó pues a mí me tocó en el foro sol cuando radio G tocó creep se equivocaron no no creep fallaron se acaban o sea no tocaron creep pero tocaron otra tombeo que dijo espérate la pararon en foro sol volvieron a empezar tú estás ahí se equivocaron otra vez pero la pararon y siguiente rola si lo ha hecho muchas veces los ojos que le echó él a Greenwood si no no los ojos pero ya es famoso eso hay un video recopilatorio en youtube de unas 20 veces donde Tom York regaña a Greenwood no lo regaña se pone a gritarle o algo así pero si le echó unos ojos y es como de oye Adel Adel paró en los Grammys o en los Oscars paró a la banda porque le están tocando también es como que se vale pero en escenario pueden pasar muchísimas cosas y pues the show must go on o sea tiene que seguir el show y este y por más que que hayan dificultades pues se disfruta el momento o sea puede salvar muy buen show aunque hayas tenido como una complicación no y te lo tomas dices o sea bromeas un poco y lo aligeras ¿no? si no y por ejemplo muchas personas que nos están viendo ahorita son jóvenes son personas que obviamente incluso como nosotros están empezando algún proyecto tienen pues justo la ilusión la esperanza de trabajar en esto de simplemente de expresar algo obviamente están interesados en el gear obviamente empiezan a ñoñear o lo intentan ¿no? porque es algo muy complicado o sea lleva tiempo lleva error y prueba clavarse clavarse o sea no hay como una escuela de ñoños si hay escuela de música y lo que quieras pero estas cosas no te las enseñan en una escuela no jamás jamás y también eso es padre ¿qué le podrías decir como a las personas que también nos vienen a escuchar aquí bueno que nos escuchan en los podcast que vienen a la tienda que intentan ñoñear pues es importante que conozcas el equipo y que de la pasión surja la información para comprar para adquirir un instrumento adquirir un pedal un amplificador yo creo que son inversiones para toda la vida claro o te vas a comprar algo que luego vas a cambiar vender o sea si tienes que ser inteligente o sea no te puede ganar el hecho de que viste un video en youtube y le vas a creer a la persona que lo dijo checa los comments ve otros tres videos sobre el mismo producto ven a la tienda a probarlo una de las cosas que está bien padre con una tienda como Eusica y que yo vibré luego luego con ustedes y que además me lo recomendó mucho este Yayo Yayo González oye tienes que venir si me dijo de hecho a mí me mandó un mensaje y me dijo oye tengo un gran amigo se llama Iñaki yo es de Fome yo si si es no Yayo me dijo mira mira tú sabes cómo son las tiendas en Estados Unidos y en otros lugares sabes que hay tiendas bien padres en México normalmente las tiendas son todas como lo mismo aquí hay unos chavos que están haciendo la diferencia y así fue como los conocí a ustedes y traje a Mateo y pues no solamente nos hemos vuelto buenos amigos sino que nos hemos vuelto clientes yo cuando agarro y digo órale va lo compro aquí es porque pues ya vine tres veces ya probé la guitarra ya lo pensaste o como o ya me la ganaron entonces a ver ahora le voy a echo ojo a otra si a eso nos referíamos con que eres de casa o sea si pero así tienen que ser todos los clientes mira tuve una experiencia muy padre hace como cinco años fui a acompañar a mi esposa que ella trabaja en prensa de cine en los ángeles y tenía yo un día libre entonces agarré me fui en el carro que habíamos rentado hasta Tarzana que está como a hora y media de donde estaba el hotel donde estábamos quedando porque yo quería conocer Norman's Rare Guitars ya los había querido ir siempre es muy chistoso llegué ahí ¿es muy grande o no? no 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 es muy grande la tienda lo que sí es que está todo así borrado es parecido a un guitar center la tienda no es muy bonita en sí pero y entonces empiezo a ver guitarras hay saludos a las personas están ahí no sé qué y de repente empiezo a ver las J45 viejas y J50 o sea guitarras del estilo y se me acerca Norman tal cual y entonces empezamos a platicar le cuento la anécdota de lo de Sonic Ranch de lo de que me prestaron la guitarra y él me escucha y todo y la guitarra no sé valía 5300 por ponerte algo así me dice si te llegaras a animar te la podría bajar hasta 4800 ok es bastante o sea es un montón que es un montón no no sé el monto final también es un monto y le dije no mira la verdad soy sincero no quiero que no quiero que pienses que que vengo a decir mentiras y así yo no tengo este dinero ahorita algún día me dice yo sé yo sé así tratamos a los clientes o sea sabemos que no se trata de que nos compren ahorita algún día nos compran pruébala pruébala es que sí entonces ahí dices este señor sí sabe o sea por algo es Norman no por eso es el padrino o sea vas allí te atiende él te da una guitarra de miles de dólares para que la toques y si no te la puedes comprar o si estabas ahí para ver si la Epiphone de 600 era tan distinta no pues te compras la Epiphone de 600 no lo que está padre de él es que sí conoce más porque él sabe que él ya me vendió una guitarra cuando se va a realizar esa venta él no lo sabe ni le importa pero él sabe él sabe que él me trató así y yo le voy a comprar ok yo le voy a comprar es más llevé playeras y cosas así ¿no? compraste otras cosas compré otras cosas y el que me atendió en la caja era Marc Agnisi cool no cool es íntimo amigo de Lalo de hecho también se hicieron amigos es que cuando fui a Nashville tuve el gusto de conocer a Marc Agnisi ahí en el Gibson Garage súper chido muy abierto muy accesible y también si le nerdeas le nerdea contigo o sea es lo que nos gusta aquí que pueden venir y nerdear justo ¿no? entonces pues en parte también esa fue la razón por la que quisimos invitarte muchísimas gracias señor aquí gracias por el tiempo la neta hemos pasado increíble y podríamos hablar más mucho más el tiempo siempre se queda corto es lo que decíamos yo siento que hasta te contuviste porque para hablar tienes yo creo que todavía más horas entonces 35 años de experiencia mi querido nada más nada más nada más un montón sí 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 y pues muchísimas gracias muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron sigan a sus bandas escúchenlas si no las has escuchado por favor aquí van a poner los links los links síganlo en sus redes sociales sobre todo descubran a Gran Sur porque las otras bandas ya se venden solas y Gran Sur es está muy cerca de mi corazón es nuestra banda nueva es tiene poco tiempo ¿qué? ¿cinco años? cinco seis años ya no pues es muy nueva muy nueva entonces muy nueva también vamos a estar en Vive Latino Gran Sur va a estar en Vive Latino apóyennos vamos a saber pronto los horarios para que lleguen y hagan bola los necesitamos hacer bola claro sí 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 acérquense ahí acérquense al escenario donde van a estar y pues disfrútenlo muchísimas gracias gracias señor aquí por el tiempo gracias nos vemos en el siguiente episodio de The Plug a Plug vamos a ver vamos a ver un saludo